Empece a Iguodrius Startup Seguimos con la siguiente pelea Audro Bonda, Ricón Rojo Darío Rojas, Ricón Azul Audro Bonda, 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 Ricón Azul Darío Rojas, el Richard Martínez. Siguiente pelea de Daria Casami. ¿Ustedes también? Dale, Maxi. Cuatro, Pablo. Dale, Maxi. Dale, Maxi. Quiero la guardia, Maxi. ¡Venga, continúa, continúa! ¡Sigo trabajando, Luisa! ¡Dale, Maxi! ¡Sacalo, Maxi! ¡Sacalo, Maxi! Darío Rojas, el Richard Martínez, por favor, a Darío Tatáñez. ¿Sabe de quién? A diez segundos, Luisa. ¡Diez segundos! ¡Último diez, Luisa! ¡Vamos, Juan! ¡Le matas, Usted! ¡Dios, dos, tres! ¡Chumpo! ¡Chumpo! ¡Bien, Luisa! ¡Bien, Luisa! ¡Bien, Luisa! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Muy bien! ¡No, así tomó y llegamos! Richard Martínez, por favor, con el competidor, Daniel Rojas. ¡Se van acercando las siguientes pegueras! ¡Arián, Urién, Ramauro Ojeda! ¡No! ¡No! ¡No, Maxi, Maxi! ¡No, Maxi! ¡No, Maxi! ¡No, Maxi! ¡No, Maxi, Maxi! ¡No, Maxi! ¡No, Maxi! ¡No, Maxi! ¡Ahne, Maxi! Se van preparando la siguiente pelea de la guerra. Ana Lidia, Macarena versus Alan Soli. Que me van a generar la función de la castilla de los nubes y de la madrugía en Zuboñas. y se prepara Iván Fernández se van acercando Franco, Palacio, Marilín, Mouto Salón, pega, va a la Casa de la Tana mantén la posición ¡Securo! ¡Pegado, Maxi, pegado! ¡Pegado! ¡Vale, dale! Dale, dale. Levantate Maxi, dale. Trago esa pierna, saco de abajo de él. Voy para la espalda, eso. Maxi, tranquilo. Saco la cabeza. Por favor, compañeros, dirá en contact, se van acercando. Reguiza, Reguiza, cuidado por otro ahí, mantenete por arriba a pegar. Vamos, Facu. Listo. Postura, Reguiza. Alian Uriel Rojas, Mauro Ojea. Vayan acercándose al área, tratando, por favor. Agustín Alvareña, Alian Zolli, Leandro Maxi. Marcos Colminto. Pego, Reguiza, pego, pego. 40 segundos, Reguizamos. Marcos Colmintoli. Traco Palacio. Pagatejo. Pegale que la para. Vale, Chango. Seguí pegando, Chango. Pegale que la para. Pegale que la para, 4 o 5 manos. Pego, pego, pego. Andemos la posición, tenés control absoluto. ью Embrace. Camino. Pego,PEGO. Pegale, Pego. Pega, Pego ahí. Pega,Pega ahí. Pega,яли, Pego. Pega, Pego. Pego, se agua, se agua, se agua. Pego. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Un anime! ¡Rimben Brezger! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!